Hola, soy Isma y continuamos con nuestras sesiones para poner nuestra espalda sanas. Son cuatro ejercicios, tres son para cortar el test y el último es para estirar la columna y quedarla relajada. Son muy sencillos y los puede hacer cualquiera. Bueno, ¡empezamos! Nos colocamos en posición prono, boca abajo, con las brazos y las piernas extendidas, el balón en las manos. Y ahora elevamos piernas y brazos para llevar el balón y las piernas hacia un lado, elevamos y llevamos las piernas y el balón hacia el otro lado. Deberemos hacer ocho repeticiones, tres series, con un pequeño descanso entre serie y serie. En la posición de cuadripedia, empezamos a trabajar espalda y abdominal con el balón en una mano y estiramos brazo y pierna contraria, intentando hacer una línea recta con el brazo, columna y pierna. Al acercar la pierna hacia el balón, el balón, fíjate que lo llevamos hacia la pierna, pero un poco hacia afuera. Deberíamos hacer ocho repeticiones con cada brazo y pierna, tres series, descansando un poquito entre serie y serie. Nos sentamos colocándonos el balón en las zonas a color lumbar, nos ponemos cómodos, nos recostamos encima del balón con las piernas flexionadas y trabajamos abdominales, oblicuos y espalda, zona dorsal. Cuando vas hacia arriba mantienes muy fuerte el abdomen, hacia atrás también lo mantiene fuerte, pero cuando vas hacia arriba es cuando más fuerza tienes que hacer. Respira a subir, exhala al girar y llevar el brazo hacia atrás, intentando girar al máximo para fortalecer la espalda. Este ejercicio es para estirar toda la columna, poniendo las manos detrás de la cabeza, redondeamos toda la columna para sentir el estiramiento desde la parte alta hasta la parte baja de la columna. Debemos respirar cuando subo, creciendo y soltar aire cuando bajo, redondeando. Sin sentir ningún pinchazo, ningún dolor, bajamos simplemente hasta que notes que se estira toda la columna. Hacemos 8 repeticiones, con suavidad 3 series. Y con esto hemos terminado hoy nuestra sesión de salud en tu espalda. Compártelo las veces que quieras, suscríbete si te gusta. Sigue mis otras rutinas que tengo para el core fuerte, para salud en tu espalda, otras sesiones para glúteos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, todas las semanas 1.